Vete Vete Lo que necesitas Escuchar A todos los pastores aquí Y enviamos nuestro saludo fraternal Al Pastor Rodolfo González Cruz A su esposa A toda la directiva de la obra En Perú Y a todos los pastores y hermanos del Perú Un saludo desde Bolivia Para todos ustedes Los pastores de Bolivia Estamos listos Para estar presentes En el Congreso Sudamericano Hoy vive Ecuador 2015 ¡Amén!